Arrancamos con información, una de las noticias que ocupa la centralidad en los medios de comunicación, sobre todo los medios internacionales, tiene que ver con la confirmación de una visita de Vladimir Putin a Corea del Norte. Recordamos que Kim Jong-un lo vimos acá en vivo cuando se subía un tren para ir a visitar a Putin en medio de la guerra con Ucrania. Bueno, ahora Putin devuelve la visita y además prometió construir sistemas comerciales y de seguridad con Corea del Norte que no estén controlados por Occidente y prometió su apoyo también inquebrantable en una carta publicada por los medios estatales de Corea del Norte antes de su visita planificada al país. En la carta de Corea del Norte, el portavoz del gobernante Partido de los Trabajadores, el presidente ruso, dijo que los dos países han desarrollado buenas relaciones y asociaciones durante los últimos 70 años basadas en la igualdad, el respeto mutuo y la confianza. Agradeció a Corea del Norte por apoyar lo que Rusia llama su operación militar especial en Ucrania y prometió apoyar los esfuerzos de Pyongyang para defender sus intereses a pesar de lo que llamó presión, chantaje y amenazas militares de los Estados Unidos. El artículo fue publicado un día después de que los dos países anunciaran que Putin va a visitar Corea del Norte por primera vez en 24 años durante dos días a partir de hoy.